todos este es alex yo sé que puede ser aterrador comenzar una nueva escuela así que intentemos que se sienta bienvenido sí porque no te sientas alex y ¡Hola, Alex! Yo soy Caio. ¿Por qué estás sentado tan lejos? ¿Qué? El recreo no es divertido si estás solo, tonto. ¡No! Ven a jugar conmigo y mis amigos. ¡No! ¡Yo no quiero jugar contigo! Lo siento. Quizás podemos... ¡No! Solo... ¡Déjame quieto! ¡Estás muy callado hoy, Caio! ¿Qué tal la escuela? ¡Todo bien! ¿No tienes hambre? Pero espagueti es tu favorito. ¡Paschetti! Caio, papi te está hablando. Hola. Tiara llama Caio. ¿Estás ahí? ¡No quiero espagueti, papi! ¡Aaah! 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 Hmm, asustaste a Rose, Caio. Yo sé. Lo siento, papi. Es que me enojé mucho. Bueno, ¿y por qué no me dices que te enojó tanto? Es que hay un niño nuevo en la escuela y yo solo quería ser su amigo, pero él me empujó y me dolió. Y no sé por qué se portó así conmigo. Lo siento, Caillou. Entiendo cómo eso puede enojarte. Y no fue mi intención enojarme con Rosie. Tengo miedo. Está bien. Rosie entenderá si te disculpas. Eso es lo más importante. ¿Caillou? Siento mucho verte asustado, Rosie. No se siente bien tener miedo. ¡Pesquete! Buena idea, Rosie. Vamos a terminar de cenar. ¿Y qué tal si Alex me trata mal otra vez? Yo voy a entrar y vamos a hablar con la señorita Martin acerca de eso, ¿sí? Recuerda, si alguien te trata mal, puedes decírselo a tu profesora. ¡Listo! ¡Buenos días, Caillou! Señorita Martin, yo... yo tengo que decirle... ¡Hey, Caillou! ¡Hola, Alex! Solo quería decirte que siento mucho haberte empujado ayer. Es que da miedo estar en una escuela nueva y yo no quise ser malo. Realmente me gustaría ser tu amigo, si todavía quieres. Está bien. A veces cuando me da miedo, también me pongo odioso sin querer. ¿En serio? Sep. Pero papi dice que lo importante es pedir perdón. Vamos, Caillou. No querrás que Alex llegue tarde a su segundo día. Yo voy. Vamos, para que conozcas a Leo y Clementina. ¡Hola, clase! Ya es casi el fin de semana, lo que significa que es hora de escoger quién se lleva a nuestra mascota, Gerald. Bien, ¿quién se lo quiere llevar? ¡Yo! 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 Caillou, ¿por qué no te lo llevas tú hoy? Y puedo darle de comer y jugar con él y mañana él puede correr dentro de su esfera. Hora de levantarse, dormilón. ¡Hora del desayuno! ¡Vamos! Mami dice que hoy puedes jugar con tu esfera. ¡Vamos! Caillou, ¿Leo está aquí? Voy, Mami. Espera aquí, Gerald. ¡Hey, Caillou! ¡Hey, Leo! ¿Querías entrar a ver a Gerald? Estaba a punto de sacarla a dar un paseo. ¡Claro! Él necesita hacer ejercicio, así que lo metió en su esfera. ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Caillou? ¿Dónde está Gerald? Lo dejé aquí y ahora no está. ¡Mami! Dejé a Gerald en su esfera y ha desaparecido. No te preocupes. Lo encontraremos. ¡Ven, Gerald! ¡Ven, Gerald! ¡Ven, Gerald! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Nunca yo lo voy a encontrar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gilbert! ¡Oh! 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 ¡Aquí estás! Todo marchaba normal en el aula cuando la señora Martin les pidió a los niños que hicieran silencio. Ella tenía una noticia. ¡Bien, niños! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Bien! ¡Vamos a tener algo muy interesante en la escuela esta semana! ¡Tendremos un show de talento! Los estudiantes estaban ansiosos por empezar a practicar. Pero, ¿qué iba a hacer Caillou? Cuando Caillou llegó a casa, buscó en la casa por cosas que hacer en el show de talento. Desde saltar... ¡Aaah! ¡Aaah! ...hasta cantar... ...hasta intentó bailar. ¡Aaah! ¡Aaah! Caillou estaba empezando a dudar que pudiera encontrar un talento que mostrar. ¿Qué sucede, Caillou? No sé cuál es mi talento. Lo he tratado todo. Bueno, Caillou, ¿qué te parece esto? ¿Qué hago con esto? Eso, Caillou, es una varita mágica. Puedes ser un mago en el show de talentos. Aquí. Listo, papi. ¿Y qué magia debería hacer? Espera aquí, Caillou. Regreso enseguida. Un rato más tarde, papi había regresado con otra caja. Era una caja rígida con un letrero en la tapa que decía Magic Kit. ¡Guau! Bueno, Caillou, este era mi estuche de magia cuando tenía tu edad. Ahora es tuyo. Úsalo en el show de talento y muéstrales a todos lo que puedes hacer. ¡Parezco un mago de verdad! ¡Claro que sí, Caillou! Ahora, a practicar. Caillou practicó y practicó y el día siguiente estaba listo para el show de talento. Pero estaba nervioso. Él era el próximo. ¡Oye, Caillou! ¿Está bien? No te preocupes. Lo harás bien. ¡Sí, Caillou! ¡Solo sal y diviértete! Mi nombre es Caillou y... 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 soy un mago. ¡Observen! Caillou susurró las palabras mágicas. Tocó el sombrero con su varita mágica y... ¡Conozcan a Teddy todos! Y ahora, para el próximo truco, miren lo que pasa con Teddy cuando hago esto. El público estaba fascinado con los trucos de Caillou. Él estaba tan orgulloso. Era otro día normal en la escuela. O eso pensaba Caillou. De repente, Caillou sintió dolor en la boca. Caillou tenía un diente flojo. ¡Chicos! ¡Miren! ¡Chicos! Tengo un diente muy flojo. ¡Guau, Caillou! Pronto te va a visitar el Hada de los Dientes. ¿Qué? ¡El Hada de los Dientes, Caillou! Cuando se te cae un diente, ponlo debajo de la almohada, el Hada viene, se lo lleva y te deja algo especial a cambio. ¡No, Caillou! ¡No hagas eso! ¡Se te caerá por sí solo! Al parecer, Caillou tendrá que ser paciente. Entonces, Caillou decidió esperar. Pero estuvo tan emocionado todo el día que apenas pudo concentrarse en clase. Esa tarde, después de la escuela, Caillou corrió a saludar a Abuela. No podía esperar para contarle a Mami y a Papi acerca de su diente flojo. ¡Mami! ¡Papi! ¡Adivinen! ¡Tengo un diente flojo! ¡Qué bien, Caillou! ¡Déjame ver! ¡Vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya casi está listo para salir! ¡Pero todavía no! Caillou esperó. Caillou esperó. Y esperó. Y esperó. Hasta que, de repente, se le cayó el diente. ¡Papi! ¡Mami! ¡Se me salió! ¡Se me salió el diente! ¡Qué bien, Caillou! Entonces, ¿cuándo vendrá el hada? Primero, debes poner el diente debajo de tu almohada, o ella no sabrá que debe venir. ¡Oh, cierto! ¡Lo olvidé! ¡Vamos todos juntos! ¡Bien ahora, Caillou! Ponlo con cuidado debajo de tu almohada. Y por la mañana, veremos qué te ha traído el hada. ¡Buenas noches, Caillou! ¡Buenas noches, mami y papi! Caillou se sentó en la cama y se frotó los ojos. De repente, los ojos se le abrieron al recordar lo que le aguardaba debajo de la almohada. Entonces, con el rabillo del ojo, Caillou notó algo. Algo brillaba en una de las esquinas de su habitación. ¡Era el hada de los dientes! ¡Hola, Caillou! ¡Me enteré que se te cayó un diente! ¿Has estado cuidando tus dientes? ¿A dónde se llevan todos los dientes, hada? ¡Pues, a la tierra de las hadas! ¡Los usamos para agrandar nuestro castillo más y más! ¡Guau! ¡Buenas noches, hada! ¡Buenas noches, Caillou! ¡Yo te voy a cuidar el diente! ¡Búscame bajo tu almohada cuando te despiertes! Caillou tuvo un sueño muy extraño. Recordando de repente, Caillou se sentó rápidamente y movió su almohada hacia un lado. Debajo de su almohada había una moneda y una nota. ¡Querido Caillou! ¡Gracias por cuidarte los dientes! ¡Con cariño, el hada de los dientes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!